Necesitas ponerte maquillaje No te hace falta, pues tu cara es muy suave No necesitas ese lápiz labial Pues tus labios son rojos al natural No necesitas esos contactos que traes Pues tus ojos son lindos, me encantan de verdad Y esa faja que usas pa' verte delgada No te hace falta, pues no deja ver nada Eres bonita, como la rosa roja Tu belleza mi vida, natural me provoca Eres mi Barbie de verdad No necesitas caminar como modelo Aunque camines chueco, de todos modos te quiero No necesitas, ni pintarte el pelo güero Con tu cabello negro, para mi es el mas bello No necesitas, esos contactos que traes Estos ojos son lindos, me encantan de verdad Y esa faja que usas pa' verte delgada No te hace falta, pues no deja ver nada Eres bonita, como la rosa roja Tu belleza mi vida, natural me provoca Eres mi Barbie de verdad Eres mi Barbie de verdad No necesitas, ni pintarte el pelo 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 No necesitas, ni pintarte el pelo